Para ese tema, y vamos a bailar el número de la grabación que se llama Cetituna Hoy para la gente que nos acompaña Un tema con bastante sentimiento y con bastante sabor De la música, es la música 100% cumbia Se llama Cetituna y nos dice Me vas, me vas a extrañar Escúchalo Ese tema para que usted, sí, usted, la gente enamorada Agarre su pareja y se ponga a bailar Se llama Cetituna Para el celular de Crecúsculo Lo va a extrañar Así, así Fíjate el sabor ¿Qué cosa? Vamos a echarle sabor Vamos a bailar todo el mundo En mi pecho un rosario, en mi brazo un fracaso Pero los pequeños del sabor Llegaron de fracaso Lágrima, el pollo y el suspiro Mátreme para el Tabito El Camara, Pixi Uno, dos El Esquive Mátreme para el Cuchas El Vitirija No me queda llorar Es ese can Para la güerona y el chabelito Para Memo y hermosa Lili Para Linda Mátreme para Mari Qué bonito nombre de Linda Esa es la pequeña Rosy La Cherry Escuenas, el Pepino y Javi Escuenas El famoso Flores Burbuja y el Walmart Hoy, mañana y siempre Mátreme cien por ciento barrio inecansable André Y de qué bonito se llama Crepúsculo Y que acaba con las cuatro últimas letras Porque de niño los sueños de joven Lo logré Siento primo Cholo Yo me moriré André para Chacón Y Chispita para la Bubis Que se moche la Bubis El Chicano y el Cabeza Toda la gran familia Cholo, Cholo, Cholo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué tonto fue al pensar que me cañabas? ¿Te voy a extrañar? ¿Celular? Solo me queda llorar Venga, es el sabor Dice, pero con beso cuesta Menos lo hacemos Con dedicación Hoy te apoyo a la mejor organización Para los pequeños del sabor Y sus tiros, su linda Mari Lágrima y su amor Mari Oye y su nena Mari Ese panterón Panterina Cuena Para el Panchito Rafa Javi Ese petirica celoso Mimo Tixi 1 y 2 Para el Camaro El Chabelo El CK Pan Juan de Guita El Pepino El Tavo Cristian Y el Paleta Al Güerona El famoso Pechón El Chico Willy Y la Cumbia de la Pequeña Rosy No me queda Sherry, nena Angie Y la Hermosa Princesita El Dili Y cuenta Que, 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 que Que sabrosito El sabor barril El filante Esta noche Esta noche Fui muro contigo Venga el sabor No me tenga el reto Cheve Manjana Dili Imperables Imperables de sabor Cheve aplastando saludos Imperables de sabor La Patro Manía Provinimos Dan Arcángel Loco Más en maniaco La Pequeña Flaca Chocó travieso Es de flaquita Sonidera Fitos bonitos A las lindas El mal Sacateco Trascana Chico León Femecita Songe Soni Forever Zomis Su Amor Juanita Andre Barasolino Arcángel Interactivos Yema Ya Poquetos Bonsai Dejanitos Locas Fuerza Letán Bicachuberito Minion Ganitos De La Once Locos Tres De Farnis De La Miguel Hidalgo Cheve Chechita Zomita Del Sabor Solo me queda Que cosas recordar Directamente desde Puerto México Que te debiera Si en tu momento Me adoro Fui muro contigo No me tengas rengo ¿Cómo se llama? Fui al pensar Que me engañabas Crepúsculas Extrañar ¿Qué marca era? No me queda llorar No se que me vendió el estadio No volverás Vamos a velar Todo el mundo Te voy a extrañar Te voy a extrañar Solo me queda llorar Ya es tarde Lo sé Directamente desde Puerto México Sonido Bonsai Venga Venga Ritmo Suave 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 Dinastía Juvia Oye que sabor Venga el sentimiento Mele Se va Se va A cámaras Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera A los cholos Hasta que me muera A Chacón A la chispita A la boobie El chicano Y el narco Al serafín El paj Una gran familia mexicana Se va Se va Se va Se va Se va Se va